¡Hola Javis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo café mágico. Como dice el videíto aquí abajo, el tema de hoy es ¿Cómo empezar en las terapias complementarias? Esta pregunta surgió principalmente porque hay muchas personitas que me han preguntado ¿Dónde estudié? ¿Qué estudié? ¿Cómo empecé? ¿Si tengo que tener un don especial? ¿Si veo cosas? ¿Si escucho cosas? ¡Calma! Por cierto, los invito a ver el último video que hice del Café Tarot Donde les hablo de la canalización y las formas de canalizar Les voy a dejar el link aquí abajito, ya, en la cajita de información Y al final de este video para que vayan y vean eso también Bueno, yo les comenté que yo soy una amante del tarot desde que soy pequeña Por supuesto, desde pequeña uno no puede leer las cartas porque no tiene la madurez para hacerlo Pero ya una vez que fui creciendo lo fui haciendo de forma personal Y una que otra vez para alguna amiga o algo así Ya ahora, desde el 2018 comencé a tomármelo de forma seria Y a trabajarlo de manera profesional, pero recién ahí También, el 2018, aquí anda la gatita, por eso escuchan unos ríos medio extraños Ven Ven a saludar Para variar, mi compañera Mi bebé El 2018 también estudié registros akashicos Y comencé a hacer canalizaciones Bueno, y una serie de otros cursos y terapias También estudié reiki Ahora estoy haciendo el curso de hipnosis Una formación de hipnosis para hacer terapia de regresiones a vidas pasadas Lo cual es bien entretenido, ya estoy practicando Así que es un mundo nuevo y es súper bonito También trabajamos fobias Está súper orientado a la sanación, ya Y también tomé un curso de péndulo abrigo Y ahora estoy tomando un curso de gemoterapia Porque amo las piedras Y desde que empecé a estudiarlo Es que me enamoré ¿Para qué es este video? Para explicarles que no se pongan ansiosos o ansiosas No se apuren Ustedes, cada uno tiene sus gustos y tiene sus ritmos para las cosas En la medida que uno va despertando al mundo espiritual Se va dando cuenta de qué es lo que le llama la atención Porque muchos de ustedes les van a encantar las cartas Y a otros no Puede que no les llamen Puede que no les gusten los sistemas de adivinación O de trabajo con la psiquis Porque el tarot te enfrenta mucho a tus cosas que tienes ocultas Que no quieres ver Entonces puede que no les guste partir por ahí Pero tal vez sí les gusta la gemoterapia Que es la terapia con cristales, con piedras ¿Sí? Cristalitos bellos Aquí tengo mi matista adorada Y distintos cristales Tal vez les gusta trabajar con el péndulo Este es mi péndulo Es un péndulo testigo Que tiene por dentro aquí un espacio Para poner un testigo Y buscar lo que tú quieras Por ejemplo, en el caso de que yo quisiera buscar agua Quiero buscar agua en alguna parte Donde no hay agua Por supuesto veo tierra Y no sé dónde hay agua Abajo, subterráneo Entonces pongo agua aquí Lo cierro Y le pido que me avise Cuando encuentre agua Y el agua viene a ser el testigo ¿Ya? Se puede hacer con todas las cosas que se les ocurra Puedo buscar cuarzo con esto Puedo buscar energías Puedo preguntar cositas Puedo preguntar Yo lo uso mucho para las cartas Cuando no sé Salta una carta Y no sé si es para la persona Pregunto No, no es O sí, sí Ya me han visto hacerlo en otros videos Y también ahora lo voy a utilizar muchísimo Para la gemoterapia Porque esto ayuda a equilibrar los chakras Junto con el trabajo de la piedra El cristal en particular Así que es bien entretenido También puede que te guste la herbolaria El estudiar las plantitas Saber cómo utilizarlas de forma medicinal De forma saludable De forma para curarte a ti Y para ayudar a tu familia A tus seres queridos Y ya también puedes utilizar los conocimientos Que vayas adquiriendo De forma profesional también O sea Yo creo que para partir Uno tiene que ver Qué es lo que le llama Muchas veces la gente No se siente llamada Por las terapias complementarias Para aplicarlas Pero Tienen un problema Algo en la salud Y necesitan acudir A un terapeuta Y ahí es donde conocen esto Por ejemplo Me enfermé Ando con unas jaquecas horribles Entonces voy Ahí donde una persona Que hace terapias O sanación Natural Y me trabaja con alguna hierba Con alguna piedra Algún cristal Alguna flor de Bach Por ejemplo Y ahí yo me entero De esto Y me empiezo a gustar Y empiezo a buscar Y lo quiero estudiar Etcétera, etcétera Y es ahí donde es bueno Que se empiecen a informar ¿Ya? Pero si ustedes ya tienen El bichito ahí Por empezar a estudiar Algo de esto De las terapias complementarias Los invito Y las invito A que Piensen y sientan Con su corazón Qué es lo que realmente quieren Qué es lo que los llamas Porque a mí me pasó En un principio Que todo me llamaba Y por otro lado Tenía el choque Con que yo estudié Una carrera Profesional Soy fonaudióloga Entonces yo decía No, pero cómo voy a dedicarme A otra cosa Ya estaba haciendo danza Abrí la academia Empecé a hacer clases de danza Después estudié yoga Empecé a hacer clases de yoga Y fui como profesora Digamos Como bailarina Y yo decía Pero cómo Si yo tengo aparte Mi carrera profesional Cómo voy a dejarla tirada Por empezar con otra cosa Y la verdad es que Eso fue un tema Para mí Y puede que sea un tema Para muchos de ustedes Que de repente Por mucho que te parezca Hermosa tu carrera No es lo que es para ti No es tu camino O quizá Ya Hiciste lo que tenías que hacer En ese camino Ya lograste Lo que ibas a lograr Ya no hay más ¿Sí? Yo en lo personal Tuve muchos de estos Estos choques De ideas En mi mente Y en mi corazón Y la verdad es que Siempre Cuando escucho mi corazón Es cuando Hago lo correcto No quiere decir Que yo nunca más Voy a dedicarme A la fonaudiología Porque no lo sé Si el día de mañana Esto me vuelve a llamar Y quiero dedicarme Sobre todo en el área De la voz Y del canto Que es lo que a mí más me gusta Lo voy a hacer ¿Sí? Ahora por ejemplo El mes de agosto Paré con las clases En la academia Porque con el tema De la pandemia Está súper complicado Las alumnas Mis alumnas Están como Mucho trabajo Mucho estrés También tienen Sus propias transformaciones Algunas de estas medidas De Epre Y necesitan sus espacios Y yo me estoy dedicando A estudiar muchísimo Y a profundizar En el área De las terapias complementarias Porque estoy construyéndome A mí misma Como terapeuta ¿Sí? Yo ya soy terapeuta Pero Quiero Manejar más cosas Entonces De a poco Voy agregando 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 ¿Sí? Hay escuelas Que imparten La formación De terapeuta integral Y te enseñan Reiki Te enseñan Flores de Bach Te enseñan Algún tipo de masaje Te enseñan Gemoterapia Algunos te enseñan A leer oráculos Cartas Etcétera Pero la formación Depende de De cada escuela ¿Sí? Si tú te pones a averiguar Y te pones a investigar En donde vives tú O en el país que vives tú Si es que lo están dictando De forma online También puedes Puedes acceder a eso O a nivel internacional Si tienes como pagarlo Etcétera Allí ves tú ¿Qué es lo que más te llama? Investiga Averigua Pregunta Hay muchísima información En YouTube Donde tú pongas algo Aparece Por ejemplo Si yo quiero saber ¿Cómo es el La ¿Cómo usar el péndulo? Uso del péndulo No tengo idea ¿Cómo se usa el péndulo? Vamos Google Uso del péndulo Te van a salir artículos Te van a salir videos De YouTube Te van a lanzar también A ver cómo se usa el péndulo Y tú vas a aprender ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es la radiestesia? Ya Voy a buscar Con el péndulo Lo que quiero que era Energías Cosas Personas Etcétera Eso es la radiestesia ¿Qué es radiestesia? ¿Sí? Si tú no sabes Cómo se llama Por ejemplo Lo que Lo que Quieres estudiar O lo que te llama la atención Puedes partir así Por ejemplo Si yo Si a mí me gusta el péndulo Y no tengo idea Que se llama radiestesia Parto como Como te decía Uso del péndulo Y listo Y hay un montón de opciones Y también hay un montón De tipos de péndulo Está este Y está el péndulo hebreo Que es el otro Que yo estoy terminando De estudiar Que es una Bueno Se los voy a mostrar En algún video más adelante Pero es una Un cilindro De madera Que lleva una etiqueta Con una palabra En hebreo Que esa palabra Por sí sola Emite una vibración Tremenda Y con el péndulo Tú irradias Esa energía Y te ayuda A limpiar Muchísimas cosas El aura Limpias Si alguien te ha echado Un mal de ojo O algo Por ahí feito También lo puedes limpiar Con el péndulo Puedes limpiar casas Puedes limpiar personas Puedes limpiarte De las larvas astrales Que son Esas cositas energéticas Que se van pegando En fin Hay muchas cosas Que puedes hacer Pero si tú no tienes idea De lo que es No te enteras O sea No sabes si te gusta o no Porque no tienes idea De lo que es Entonces te recomiendo Si te gustan las Terapias complementarias Y quieres dedicarte Y quieres dedicarte a esto Ya sea para ti mismo Por ejemplo Quiero aprender Gemoterapia O cristaloterapia Lo quiero aprender para mí Yo me voy a terapiar A mí misma A mí mismo Con mis piedras Y ya ¿Ya? Y después la vida te va llevando O puede que tú ya tengas Las ganas de trabajar Como terapeuta Y quieres estudiar La forma profesional Busca Averigua Ve los precios Ve el precio Versus La malla Porque también Una escuela te puede ofrecer Una formación súper barata Y te enseñan tres cosas Y nada más Y otra formación Puede ser más cara Y tú dices No, es muy cara Pero quizá te deja Súper completo Y súper preparado Para abordar con esa terapia Entonces Tienes que ahí Sopezar ¿Ya? Es importante Primero 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 Que tengas muy claro Qué es lo que quieres Y para eso Es cosa de averiguar Terapias complementarias ¿Sí? Son un complemento No quiere decir Que yo voy a recibir A un paciente Y lo voy a mandar Deja todas tus pastillas Si es que está No sé Imagínate que está Con un tratamiento médico Deja todas tus pastillas Deja de ir al médico Porque eso no te sirve No ¿Ya? Cada persona Necesita Cierto tratamiento Cierta terapia Sea la medicina holística O la medicina Tradicional En un momento Determinado De su vida Es importante Respetar eso Respetar los procesos De las personas ¿Sí? Si alguien llega Con un problema Una depresión tremenda Y está tomando Muchas pastillas Y tú lo vas a atender Tienes que considerar Que esa persona Va a estar Medicándose Y en la medida Que esa persona Se vaya sintiendo mejor Tú le dices Que consulte a su médico Para que vayan bajando Sí, pero en la medida Que le vas haciendo La terapia Y la persona Va mejorando Tú no puedes decir A ver Dejemos todo De lo demás De al lado Porque yo te voy a curar No ¿Ya? Cada persona Tiene un proceso Tiene un trabajo Que va De la mano Y por eso Son terapias Complementarias ¿Ya? No es alternativa No es medicina alternativa Porque es como Ya a ver ¿Qué opciones tengo? No La persona Tiene que buscar Lo que más le llame A mí en particular Me gusta muchísimo La terapia energética Y me gusta muchísimo Trabajar Desde adentro Hacia afuera Porque tengo La profunda convicción De que todas las enfermedades Y todos los males Que se nos generan Parten aquí En nuestra mente Nosotros los creamos Nosotros tenemos creencias Que venimos arrastrando A veces hasta de otras vidas O de nuestros antepasados Y esas creencias Son las que van formando Las experiencias Que tenemos Y posiblemente Muchas de nuestras enfermedades Porque vamos generando A nivel físico Manifestando lo que está A nivel emocional Entonces es muy importante Empezar desde ahí Hacia afuera Por eso En general Cuando uno tiene un acercamiento A lo que es Una terapia complementaria Suele ser porque Estás buscando Sanarte tú de algo ¿Sí? Y como terapeuta Te vas dando cuenta De que cada vez Tienes que sanar más cosas Porque por ejemplo Yo puedo que me sienta Muy bien No me siento deprimida Estoy contenta Estoy feliz Tengo energía Siento que estoy bien Relajada No sé Si estoy en pareja O estoy soltera Igual estoy cómoda Me siento súper bien Y hay una cierta terapia Y hay una cierta terapia alternativa Que me llama Perdón Terapia complementaria Dijimos que alternativa No Cierta terapia complementaria Que me llama O terapia energética Terapia holística Ya Me llama Por ejemplo Sanación con el cuenco tibetano Aquí tengo un cuenco Que me va a regalar Mis alumnas Que es hermoso Miren Con este le doy vibración No estaba siendo consciente de eso Voy a empezar a sanar Y van a empezar a aflorar cosas Que tú no tenías idea Me ha pasado muchísimo Con las cartas El tarot Los oráculos Cada vez que atiendo a una persona Hay algo para mí también Hay un mensaje para mí Cada vez que yo les doy un mensaje También hay algo para mí Ey Despierta Reacciona Mira aquí Mira acá Mira cómo estás pensando Cómo estás creando Como terapeuta Te autoterapeas constantemente Entonces es una herramienta súper rica Y súper power Porque realmente sientes que Tienes en tus manos Todo Lo que necesitas Para irte Sanando Y para ir construyendo Tu futuro Tu presente y tu futuro Por supuesto Y bueno Para sintetizar En el fondo Javibis Lo que les quería decir Con este video Es que no se desesperen No se pongan ansiosas Ansiosos Por querer saber Todo de una De inmediato Una parte de a poquito Y si pescas un curso Y otro Y otro Y otro No vas a tener El tiempo de asimilar todo Porque es muchísimo conocimiento Y sobre todo Muchísima práctica Tienes que estudiar muchísimo Muchísimo Medicina No al nivel de un médico Pero sí tienes que saber Por lo menos la anatomía del cuerpo Físico y energético Tienes que aprender De los chakras El funcionamiento La mente Tienes que aprender Un poquito de neurociencia Porque tienes que saber Cómo funciona el cerebro humano Tienes que aprender A relajarte A meditar A conectarte contigo mismo Y eso yo creo que es lo más difícil Porque estudiar Cualquiera puede Pero calmarte Y mirarte a ti mismo A veces no es No es fácil Porque tienes que darte cuenta De cuáles son tus sombras De cuáles son Esas cosas que no quieres ver de ti Y las tienes que ver Las tienes que enfrentar Porque tienen que salir a la luz Para poder sanarlas Si no Cómo vas a ayudar a otros A hacer ese proceso Cómo vas a ayudar a otros En su sanación Si tú no te sanas a ti mismo O a ti misma ¿Sí? Entonces es Es como lo más difícil Pero poco a poco Lentamente Cada uno a su tiempo Busquen lo que les llame la atención Si les gustan las terapias Complementarias Tienen que No sé Tienen un montón de opciones Pero es que Un montón de opciones ¿Sí? Terapia con velas Con aromaterapia Que puedes utilizar Aceites esenciales Puedes buscar Las flores de Bach Que son Preparados Que se hacen Con distintas flores Tú mezclas Se hace una solución Donde tú vas Tomando esas gotitas Y te vas ayudando a sanar También se pueden hacer Elixires con gemas Con gemoterapia Puedes aprender Hematerapia Puedes aprender A leer oráculos A leer tarot Puedes aprender Sanación con sonidos Como el cuenco tibetano Puedes aprender A utilizar el péndulo Que el péndulo en general Es una herramienta Que te va a servir De forma transversal Para todas las demás terapias Como que para todo Lo puedes utilizar Incluso si un día No sabes qué ponerte ¡Ay! Tengo que dar una charla Y no sé qué me voy a poner Me pones las dos Tenías en la cama Las dos Los dos outfits Ahí Uno Dos Y pones el péndulo Me pongo este Me pongo Listo Te ayuda a decidir Porque energéticamente Estás vibrando con eso En ese momento Entonces el péndulo Te va a ayudar Es transversal a todo Te lo recomiendo No necesitas hacer Un tremendo curso de péndulo Para aprender A usar la radiestesia La radiestesia Perdón Es cosa de Google Youtube Busca Pero no te quedes Con una cosa Porque eso es súper incompleto Y además hay gente Que pone mucho De su cosecha Por así decir En lo que habla O lo que hace Incluso yo Cada persona Que te enseña algo Va a poner de sí misma En eso Entonces trata De ver Hartas personas Hartas opciones Distintos terapeutas Para que veas Como algo global Y termes tu propia idea De cómo trabajar ¿Ya? Puede que sea Que tome tiempo Que sea engorroso Quizá al principio Pero de a poco Vas a ir fluyendo Y tu intuición Te va a ir llevando Y te va a ir haciendo Conectar con nuevas personas Y con nuevos Posibles maestros Con alguna escuela Que quizá Entregue La formación Que buscas tú Pero tienes que ir de a poco ¿Sí? Porque si te desesperas Y quieres todo de una No vas a poder moverte Te vas a bloquear Y te vas a sentir frustrado Y frustrada Entonces es importante Que consideres partir Por lo que más quieres aprender Y dedicarle mucho tiempo Mucho corazón Mucho estudio Mucha práctica A esa cosa primero Y luego Pasas a la siguiente Porque además Tienes que invertir dinero Que a veces no es mucho Pero el trabajo Energético que tienes que hacer Es grande Entonces tienes que enfocarte En una cosa Después otra Y de a poco Vas viendo ¿Qué más quieres tú Incorporar? ¿Sí? A mí me gusta trabajar De esa manera Así Solita No Con una malla Que me diga Vas a ver esto 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 No A mí me gusta Esto me gusta Esto Esto no No me llama Entonces no Entonces yo voy De a poco Tomando De mi propia Intuición De mi propio corazón Lo que a mí me llama A mí me gustan Las cartas Me encantan Perfecto Me encantan Los oráculos Y los tarot También me gustan Las runas Perfecto Pum Me gusta el péndulo Ya Lo tomo También Me gusta la gemoterapia Me encantan Las piedras Los cristales Pum Lo tomo Me gusta La canalización La mediunidad Etcétera Tú vas viendo ahí Qué es lo que te gusta Y en esa forma Te vas preparando Y vas escogiendo Pero poco A poco Y con mucho amor Y con mucha dedicación Javis Porque si no ponen Corazón en esto No sirve Ese es el mensaje Quería transmitirles hoy Tomándome este cafecito Con ustedes Espero haberles Ayudado En alguna medida Haberles Despertado Y esas ganas De Investigar Y de conocer Este mundo De las terapias energéticas O complementarias Y espero que Cada día Se sumen Más personitas A este mundo Espiritual Porque la verdad Es que Es algo que le hace falta Al mundo Así que Les mando un besote Si quieren Alguna terapia O lecturas de Tarot De oráculos Personalizadas conmigo Mándenme un correo En la cajita de información Está Y lo voy a poner aquí también Es NadiaFalactarot Arroba Gmail Punto com Me pueden seguir En todas mis redes sociales Compartan este video Con todas las personas Que quieran Regalenme un like Y por supuesto Si no se han suscrito Ahora es el momento Les mando otro beso Y espero verlos Muy pronto Por este canal Chau 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 Chau